Defensa de Álvaro Uribe pide desestimar tutela de Iván Cepeda. El abogado defensor del ex senador Álvaro Uribe, Jaime Enrique Granado, se pronunció sobre la acción de tutela promovida por el senador Iván Cepeda en contra de la Fiscalía. El abogado defensor del ex presidente Álvaro Uribe, Jaime Enrique Granado, se pronunció sobre la acción de tutela promovida por el senador Iván Cepeda en contra de la Fiscalía General de la Nación, con la que busca evitar que el proceso que está en curso entre Uribe quede en la impunidad. Cepeda expresó que con la designación de Andrés Palencia como nuevo fiscal del caso, se incentivará la preclusión y el archivo del caso. Granado se pronunció a través de un comunicado en el que señala que lo presentado por Cepeda no es recluchable y legítimo. Ahora, el accionante pretende que, indirectamente y también por la vía de la tutela, se termine por forzar al nuevo fiscal del caso para que, sí o sí, acuse al doctor Álvaro Uribe Vélez, se lee en el documento. Añade que, si bien la pretensión se enfoca en impedir que el nuevo fiscal pueda adelantar nuevos actos de investigación dentro del término establecido en el artículo, en realidad lo que se persigue es que fuerce una acusación. En ese orden de ideas, aseguró que no existe ninguna vulneración a los derechos que estaría pidiendo el senador Iván Cepeda. En este caso, no existe ninguna vulneración al debido proceso, ni al principio de legalidad, ni al respeto a las formas propias del proceso penal. Lo que realmente se presenta es una visión amañada de la norma y de lo dispuesto en algunos fallos judiciales precedentes, puntualizó.